Hola a todos, en esta séptima parte vamos a ver los costos asociados a otros materiales. Bueno, el primer costo es el agua ras. Esta agua ras la voy a ocupar para dos acciones, uno que es limpieza y otro obviamente para diluir la pintura. A ver, tiene un costo de 1200 pesos, un litro, ahora vamos a ocupar dos, ahí está el costo final. ¿Por qué dos o tres o cuatro litros o un litro? Eso depende del volumen que vamos a ocupar para pintar y también para limpiar. Mucho de esa relación de la cantidad la da la experiencia solamente, no hay una fórmula para saber la cantidad. Ahora en el mercado nacional encontramos de varios tipos, agua ras, diluyente acrílico, diluyente duco, que es a la piroxilina, el diluyente duco invierno, que también es a la piroxilina, diluyente póxico, diluyente puluretano y diluyente sintético. Entonces hay una gran variedad para elegir y también una gran variedad de precios, no es cierto, para el usuario. Ahora, si nosotros pintamos, vamos a ocupar un wipe que puede ser de algodón o de fibra. Esos son los dos estadios que existen en el mercado. El de fibra, de seda, que es mucho más fino o se desliza mejor sobre una superficie que el de algodón. El de algodón es mucho más barato. El wipe que vamos a ocupar es un wipe simunizado, o sea, que permite sacar brillo también. Y se ocupa no solamente en el área del mueble, sino en diferentes otras actividades. Uno lo ocupa más que nada para limpieza, no es cierto, de la pistola, no es cierto, de pintura o de una brocha. El costo son dos mil nueve setenta, que es medio kilo. Y hoy también existen estos wipes en una mopa que se puede colocar sobre una lijadora orbital, no es cierto, para poder sacar un mayor brillo. Ahora, el otro costo es la lija. Acá el papel lija, vamos a ocupar un grano cuatrocientos, que es lo que yo encontré en el mercado. Tiene una medida de nueve por once pulgadas, quinientos noventa pesos. Vamos a ocupar cinco papeles lija, y también como en el caso anterior del agua ras, no hay una fórmula para sacar la cantidad, sino observando el volumen, ¿no es cierto?, del prototipo. Entonces tenemos en el mercado varios tipos de lija, y eso depende del grano. Tenemos un grano grueso, un medio, un fino y un extra fino. Bueno, acá en el extra fino, los que están en el amarillo existen en el mercado nacional, pero son más difíciles de conseguir, y su valor es muy alto. Entre más mayor sea el número, más fina la lija. Entonces la lija, y como uno lije, ¿no es cierto?, depende cómo va a quedar la superficie de mi, en este caso, de este mueble. Acá el proceso sería lijar primeramente el mueble, después pasar la pintura, nuevamente lijar para sacar aspereza o impureza que viene en la superficie, y así hacer el proceso sucesivo. Por ejemplo, uso un grano de silicio, carburo de silicio, si no me equivoco, que no tiene una gran resistencia, o sea, al momento de pasar a la lija, este desaparece rápidamente. Siempre el papel de lija hay que mirar, obviamente, aparte del número, que es lo que uno primero ve, si es para metal, madera u otro material, y muchas veces la lija tiene una flecha, una gráfica de una flecha que indica la dirección de pasada de la lija. Muchas veces uno lo obvia. También la lija está diseñada para ser doblada por la mitad, ¿no es cierto?, y puedes colocarla en una lijadora eléctrica o colocarla en una lijadora manual que la venden en el mercado. Ahora, el plan final, esta es la plantilla, tenemos un valor de 8.500 pesos con unido incluido, y la plantilla es muy sencilla, solamente coloco el producto, la unidad, el proveedor, la cantidad por artículo, el valor unitario y el valor por artículo, que hace la suma del valor total. Bueno, eso sería la parte número 7. Agradezco su asistencia y nos veríamos una parte número 8 relacionada con la carga de trabajo, que sería ver los procesos de cada pieza asociada a nuestro prototipo. Gracias por su atención.